Chacarera, empanada... ¿Estará de cuco? Para mí, equipo. A ver... ¡Cugo! Mirá cómo se... Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Estamos al aire libre, al sol. Miren qué solazo que tenemos para disfrutar en esta magnífica plaza. Esta plaza fue inaugurada hace muy poquito, el último jueves. Una plaza que yo conocí cuando llegamos anoche. Realmente me sorprendí gratamente porque está espectacular, iluminada, realmente maravillosa. Está en la Plaza Libertad. Una plaza realmente muy, pero muy linda. Estamos aquí con el arquitecto Chamblori, ¿verdad, arquitecto? Que nos va a contar un poco de qué se trata todo este proyecto que me decían que todavía tiene alguna cosa más por agregarle. Efectivamente, primero agradecerte esta oportunidad que nos brindas a los santiagueños poder mostrar nuestra ciudad. Y bueno, yo creo que esta es una remodelación que hicimos de la Plaza Libertad que justamente, como vos dices, la inauguramos hace pocos días. Se hizo todo un cambio total de los pisos, de los espacios verdes, de los bancos, de los cestos de basura, la pusimos a nueva la fuente que tenemos, a la retreta. Perdón, a un paréntesis, porque recordamos que esta plaza es fundacional, tiene como 400 años, originariamente, lógicamente, con distintas remodelaciones. Sí, siempre fue nuestra plaza principal desde que se fundó la ciudad, digamos, y algo muy importante que logramos nivelar, digamos, la vereda de los comercios con la plaza, ya no está más la calzada, el tránsito está reducido a un mínimo, con lo cual, se ha dado prioridad al peatón y poder disfrutar de un espacio más amplio, más lindo. Esta, efectivamente, es una primera etapa con esta remodelación que estamos brindando ahora y viene una segunda etapa que se va a completar con las peatonales que desembocan en esta plaza y con la ejecución de una recoba nueva alrededor de la misma para uniformar todos los frentes de los comercios con su cartelería uniforme sobre las líneas de municipio, resaltando lo que es nuestra catedral, nuestro centro cultural y nuestro municipio que se lo está también revalorizando y tomando valor a lo que era en su principio. O sea que eso ha sido un trabajo integral de toda esta zona y que creo que se ha cumplido lo que en principio se tenía idea de que tenga prioridad el peatón. Una de las cosas que vi, arquitecto, los cuatro laterales, las cuatro calles laterales, ahora dos son peatonales y lo que usted mencionaba recién y que lo vi anoche es que los comercios pueden sacar las mesas afuera, o sea que uno, esta es una zona cálida, generalmente hace calor y bueno, para tomar algo para refrescarse un poco ahí. Sí, efectivamente, eso es lo que se buscaba en verano, digamos, cuando baja el sol disfrutar de la plaza, poder tener más espacio para las personas y en el invierno como estamos hoy, que digamos, no estamos en invierno pero es un día ya llegando al invierno a la hora de la silla hasta la tarde que hay un sol hermoso como para sentarse bajo una sombrilla disfrutar de un café o de cualquier gaseosa y de este espacio que lo puede usar, digamos, el vecino, usted de cualquier edad, desde el chico hasta el joven y el adulto. Hay lugares muy lindos aquí en Santiago, en la provincia y también en la ciudad. Y el Paseo Alvear, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le puede contar a la gente? Bueno, el Paseo Alvear es un eje muy importante también de nuestra ciudad dado que el mismo se lo ha puesto a nuevo porque vincula el Poder Ejecutivo que sería nuestra Casa de Gobierno, el Poder Judicial con la nueva obra de los tribunales y después va al final de ese eje de ese paseo nos vamos a encontrar con el Fórum que está valorizado ha tomado valor a nuevo respetando la arquitectura de nuestra vieja estación de ferrocarril Mitre y alrededor, atrás de ellos tenemos el Poder Legislativo recién inaugurado, tenemos la terminal de Ónibo también, tenemos escribanía y fiscalía Próxima y Nogar a la sociedad que es un eje muy importante que vincula todos los estamentos de un gobierno provincial por lo cual creíamos que tenía que ser un espacio también con un cierto valor arquitectónico y de paseo y creo que lo hemos logrado con todo nuevo, con fuentes nuevas así que también es para el juego de niños que es para el disfrute total de nuestros vecinos. Arquitecto, este es un lugar muy nuevo como le decíamos el jueves se inauguró ¿qué dice el santiagueño? ¿qué dice el turista? cuando por ahí alguien pasaron los días vieron que le estaban arreglando pero se encuentran con esta maravilla. Gracias a Dios creo que ha sido una repercusión positiva en todos los vecinos y el turista que es la idea nuestra de que cada vez que nos visite encuentre algo nuevo y que lo invite a volver o a quedarse un tiempo más para que no sea solamente una ciudad de paso Santiago del Estero así que yo creo que todas las respuestas que hemos tenido hasta el día de hoy han sido positivas y vamos a seguir digamos trabajando para que Santiago siga embelleciéndose y siga con un futuro y el santiago que está lejos cuando vuelva diga que lindo que está mi Santiago y por último también mencionar que si ahora no lo vemos porque el día de noche está muy iluminado todo esto y realmente magnífico gracias por haber venido gracias por su tiempo y por contarnos más acerca de Santiago gracias gracias a ustedes y bueno hasta cualquier momento bueno regresamos con ustedes amigos el día está maravilloso les digo si aquí se viene el invierno si estamos en el otoño avísenle porque ni se ha enterado la temperatura es de 21 o 22 grados y al solcito les digo está caluroso cuando quieran volvemos un clásico de Santiago un clásico de Santiago mira